Sí, a ver, dos videos de las obras. Yo quiero hacer después una reflexión sencilla sobre la importancia de esta obra para el sureste y pensando en las nuevas generaciones, lo que decía Churchill, no hay que pensar en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. ¿Qué significa esto? Hacia adelante esta gran obra. Nada más voy a pedir, porque no lo tenía pensado, que Octavio Romero nos envíe unas gráficas sobre la recuperación de la producción petrolera y la gráfica de la caída, la declinación de Cantarell y los nuevos pozos, que son los que nos están permitiendo producir, extraer el petróleo que requerimos. En tanto, vemos estos dos videos que nos faltan. Tren Maya, reporte integral, tramo 2, 23 de enero de 2023. Entre Escárcega y Calquiní, en el hermoso e histórico estado de Campeche, se ubica el tramo 2 del Tren Maya. Son 234 kilómetros de vía, que cruzan 31 localidades y 6 municipios, donde los pasajeros podrán ascender y descender en dos estaciones y tres paraderos. En el tramo 2 se realizan casi 800 obras complementarias, como viaductos, drenaje y pasos vehiculares, peatonales y de fauna. Son obras para dar seguridad en el cruce del tren y los vehículos, mantener la conectividad de comunidades, evitar inundaciones en la vía y proteger los ecosistemas. También se realizan obras inducidas para relocalizar líneas eléctricas y de telefonía, tubería de agua y antenas de comunicaciones. Entre todas estas obras, destaca el viaducto Laguna de Santiago, que protegerá el cuerpo de agua en la zona de Jampolol, una de las localidades carpechanas más antiguas. El tramo 2 incluye casi 19 kilómetros de un libramiento ferroviario, que permitirá el paso del Tren Maya sin interrumpir el curso cotidiano de la capital campechana. Una obra relevante dentro del libramiento es el viaducto La Hoya, de más de un kilómetro de longitud, que también nivela la vía al cruzar por una zona baja. En el tramo 2 se requerirá un total de 572 mil toneladas de balasto, 464 mil durmientes y 29 mil toneladas de riel. El Tren Maya en el tramo 2 genera actualmente más de 42 mil empleos. Son manos mexicanas que construyen una gran obra y trabajan con entrega incluso en horarios nocturnos. Adicionalmente, cerca de la ciudad de Campeche ya inició la construcción de una cochera, moderna y funcional para el resguardo de los trenes. A la altura de Tzná, se construye una base de mantenimiento para conservar en buen estado la vía férrea. Ahí, en Tzná, también estará uno de los hoteles Tren Maya, que ofrecerán estancias únicas en el mundo por su cercanía con las zonas arqueológicas. De hecho, los recorridos por el tramo 2 abrirán puertas de la cultura maya, porque ahí se ubican las zonas arqueológicas de Tzná e Ixcalunkín. Estos dos sitios son parte del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, y en ellos se construyen centros de atención a visitantes, con los cuales se podrán apreciar mejor. La responsabilidad con el medio ambiente es una realidad en el tramo 2, donde se impulsa la creación de áreas destinadas voluntariamente a la conservación, mientras el programa Sembrando Vida reforesta Campeche con 50 millones de árboles. Recorrer el tramo 2 a bordo del Tren Maya permitirá conocer grandezas naturales como los Petenes, área natural protegida que se extiende por los municipios de Calquimí, Geselchacán, Tenabo y Campeche. El Tren Maya igual acercará destinos emblemáticos como la heroica Champotón y la histórica ciudad de San Francisco Campeche, donde el fuerte cuenta sus historias en cada piedra. Los viajes en el tren serán por lugares donde se conservan sabiduría y tradiciones ancestrales, como los productores de miel orgánica y los tejedores mayas, quienes elaboran sombreros y artesanías con paja. En el tramo 2, a los programas para el bienestar que recibe la población, se suman 147 obras sociales y 50 viviendas nuevas del Plan Integral de Desarrollo del Tren Maya. El objetivo es que haya desarrollo con justicia. Faltan 332 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Descoco. En el vivero se realizó la plantación de 144 ejemplares vegetales en los 24 biombos con los que se cuentan, de los cuales 72 son de zarzamoras y 72 son de granada. Asimismo, se concluyó la construcción de las bodegas que permitirán el almacenamiento de los sustratos utilizados para el mantenimiento, así como para la reproducción de la vegetación nativa de la zona. Se realiza mantenimiento preventivo y poda de los 192 sujetos arbóreos ubicados en los andadores del vivero. En el jardín central, finalizó la fina de las barreras rompevientos, donde para la conformación de las islas se utilizó un volumen total de 97.123 metros cúbicos de tesontle. También se realiza el colado para recibir la guarnición a lo largo de la ciclovía. A la fecha se tiene un avance de 3.500 metros. Se han colocado más de 16.000 metros cuadrados de precolados en las plazoletas, andadores y áreas lúdicas. Asimismo, se han colado 24.7 kilómetros de guarniciones a lo largo del perímetro de las plataformas, así como en los andadores y plazoletas lúdicas. En las canchas deportivas, así como en las áreas de estacionamiento y andadores, donde se desplantarán los acabados finales de las plataformas, se han colado 83.000 metros cuadrados de concreto. Continúan los trabajos de montaje de las superestructuras de los seis estacionamientos. Como parte de la rehabilitación de los cuerpos de agua, se mantienen trabajos en el canal que conectará el humedal con el lago Nabor Carrillo, para lo cual se ha realizado la rectificación del trazo propuesto, así como el despalme del canal de conexión. Se iniciaron los trabajos de relleno en el primero de los cuatro cuadrantes que contempla la planta de tratamiento. A la fecha, se han generado 5.100 empleos en la construcción del parque.